Música Salve minha vaqueira, mano Tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus Eu sou Rob São, seja todos bem vindos Na família o dia a dia do vaqueiro O vídeo de hoje é o seguinte O pessoal tá indo soltar essa vaca ali Vai tá indo levar ela, né E deixando a bezerra dela lá E trazer ela de volta E Vou tá Colocando a câmera aqui Com meu pai pra ele ir filmando aí Pra vocês e vamos ver o que eles vão filmar lá Como que vai ficar o vídeo Só confira Beleza? Vamos pro vídeo Então bora, Davi Bora, Camilo Ele mandou você fazer a cabeceira lá, Camilo Vamos lá Vai lá, Camilo, vai lá Xone massa Mas... Vamos lá, Camila Camila vai y a la que te ha un poco ah 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 three ah 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 a ah ...Ven Camilo, ven Camilo, ven Camilo y en el camino y también en el camino y y vaya con que me va el y ahora amigo y hay también por el cavalo david e o ee e e o irmão é de buraco o caldo da manga agora e aí y ah ah no y me hasta mi y 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